Un día más tenemos todo preparado para partir hacia nuestro viaje gastronómico, donde los buenos productos de la huerta andaluza nos marcan el camino. Y por eso, nuestro destino de hoy se encuentra en la localidad de Dalías, en la provincia de Almería, porque vamos a celebrar con lugareños y visitantes las jornadas del Tirabeque y el Présul, que son variedades de guisantes que se dan en esta zona y de las que se sienten muy orgullosos. Acompañarnos a celebrar la vida en forma de buenos alimentos. Vamos a empezar por visitar un terreno para que José Miguel nos hable de las características del cultivo, de esas delicias en forma de vaina, que son los tirabeques. Con el tirabeque la verdad es que en Dalías se da súper bien, sobre todo por el agua que tenemos, que viene del nacimiento del Arroyo de Felín y es un agua buenísima. También tenemos un microclima, al estar en un valle, tenemos un microclima que hace que el tirabeque salga con esta calidad, con este sabor y todo ello hace que sea un producto gourmet. La diferencia entre el tirabeque y el guisante, el tirabeque se come todo, el guisante solo se come lo de dentro, el grano, y de dulzura pues están prácticamente igual. Tras esta incursión didáctica acerca de los productos más emblemáticos, junto con los pimientos de Dalías, nos vamos de lleno a disfrutar de estas jornadas de la mano de Salvador. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este evento? La iniciativa viene porque tradicionalmente el tirabeque y el presule son dos productos tradicionales de nuestro municipio, donde nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos siempre se han cultivado y nuestro objetivo es que conozcan nuestro tirabeque y nuestro presule, son unos productos totalmente ecológicos, pues es un producto que tiene muchísima calidad, que cada vez los restaurantes y los bares de todo el país nos lo están demandando, también cada vez se está viendo más en nuestra vega, que nuestras industrias están apostando por estos dos productos. Presules y tirabeques son variedades de guisantes con gran versatilidad en la cocina y nada mejor que aprender todas sus posibilidades, incluso en platos dulces, de la mano de Jesús, un gran cocinero y buen amigo de este programa. Estamos haciendo una receta de manera tradicional y otra de manera vanguardista, lo que queremos es darle visibilidad a un producto tan excelente como el tirabeque. Todos los productores están aquí presentes de este gran producto para ver en directo cómo se cocina este manjar de la tierra. Esto es un verdadero placer cocinar con estos productos y sobre todo hay que consumir los productos de temporada que son fundamentales y sobre todo si son de Andalucía. Volvemos a la cocina con la satisfacción de haber disfrutado con estas jornadas de la buena gastronomía y de la buena gente. Dalías es una localidad acogedora y abierta a los estímulos que llegan de fuera, pero también defiende sus alimentos del campo y hace de ellos una seña de identidad y arraigo.